Hola que tal mi gente como están espero que estén realmente bien aquí su amigo Oscar Janz con otro vídeo más para el canal así que pues bueno chicos el día de hoy vengo con un vídeo bastante informativo ya que mucha gente me ha estado escribiendo en mi Instagram Oscar como se consigue el evento casa de huevos pues el día de hoy yo te vengo a explicar a cómo lo vas a conseguir así que quédate en este vídeo ya que estás en el vídeo correcto y pues no te vengo a traer información falsa así que pues bueno antes que nada recuerden que si es primera vez que ven uno de mis vídeos yo los invito a que se suscriban a este hermoso canal recuerden activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todos mis vídeos ya que se viene información súper buena al canal ya que pues se vienen unos eventos que pues yo sé que algunos no los van a entender pero los invito a que se suscriban ya que pues así estarán al tanto de todos los eventos y pues yo les explicaré a cómo cómo van a conseguir todo ya que pues este evento no es tan complicado ya que pues muchos entraron al evento el día de hoy y se les acabaron las flechas así que quieren conseguir más flechas para poder derribar esos huevos que yo sé que se necesitan así que pues bueno déjame decirte que estás en el vídeo correcto así que pues bueno comencemos con información pero espero que me hayas apoyado con ese gran like ya que así me apoyarás a que el vídeo se recomiende con más gente así que pues bueno comencemos cracks como están viendo nos encontramos en el evento casa de huevos como ven aquí está lo más importante yo ya no tengo tiros para tirar ya que pues cuando inicia sección cada día te regalan dos tiros que es lo más importante para que vayas poniendo atención así que velo anotando ya que pues son datos que sirven mucho para este evento bueno como ven aquí tenemos la bolsa de premios nos aparece que huevo de pascua 1 huevo de pascua 2 y huevo de pascua 3 como ven tenemos el verde que es el huevo de pascua 1 así que yo pues aún no lo he podido derribar ya que pues no he tenido tiros chicos así que cómo se consiguen los tiros ustedes estarán preguntando oscar dónde los voy a conseguir pues créanme que es súper fácil así que primero como ven estoy mostrando todos los premios y lo más importante que tenemos es la skin de la conejita de pascua que no manches está re chingón así que pues bueno vamos a terminar con esto así que vamos otra vez al evento de huevo de pascua ya que yo creo que ya están mostrados todos los premios perdón así que como ven ahí vamos a enfocar como ven dice en la parte de copiar una vez tú hayas pinchado la parte de copiar lo único que vas a hacer es entrar a este vídeo como ven lo que yo te trato de decir es que tú entres al juego y una vez que entres al juego y le piques a la parte de copiar te trato de decir que vuelvas a este vídeo de youtube para que tú comentes en la parte de comentarios ese copiado que tú hayas puesto ya que una vez que tú hagas lo de copiar te va a aparecer esto una vez que tú hayas hecho todo esto ya te va a aparecer esta parte tú tienes que iniciar sección con tu cuenta así que aquí te pide tu correo y tu contraseña como sea tu cuenta esto créanme que realmente confiable ya que pues la gente de garena así trató de hacer el evento no es que yo te quiera robar tu cuenta verdad así que pues bueno es súper fácil chicos el evento solamente es de que nosotros nos apoyemos mediante todos vean este vídeo yo creo que de perdida lo van a ver unas 100 personas y conforme ustedes lo vean pues tienen que hacer eso que les dije nada más copiar en la parte de casa de huevos y entrar a este vídeo y en la parte de los comentarios todos nos vamos a apoyar así que si yo veo un link de ustedes yo voy a entrar y pues voy a iniciar sección con mi cuenta para que a ustedes les lleguen flechas tanto a ustedes como a mí así que pues bueno este evento trata así solamente nos tenemos que apoyar entre toda la comunidad el evento trata de compartir tu link que tú tengas en tu evento de casa de huevos como todo jugador así que lo que vas a hacer como te lo vuelvo a repetir vas a entrar al juego de free fight vas a entrar al evento casa de huevos vas a entrar a la parte de copiar y una vez que hayas copiado pues tu link lo vas a poner en este vídeo de youtube y así nos ayudaremos todas las personas así que pues bueno esa es la única manera con la cual tú vas a poder obtener más flechas así que pues bueno yo soy Oscar Janz y espero este vídeo te haya servido hasta la próxima adiós crack